Linaje se está deplomando en vivo en directo hoy El final del linaje se está llegando Las facciones en WWE están deplomándose ¿Qué está pasando con el querido grupo del Judgment del Día del Juicio? El linaje se está deplomando, el Día del Juicio se está deplomando Señoras, vamos a hablar de Monday Night Raw Hablemos de Monday Night Raw, 3 de Julio del año 2023 Donde un Monday Night Raw muy especial desde Baltimore, Maryland La ciudad donde yo vivo ahora mismo Y este Monday Night Raw, salud para decirlo en el chat Empezó con la cara de Seth Rollins Seth Rollins abrió Monday Night Raw Y Seth le dio la bienvenida al público de Baltimore Y el público cantando la canción Los fanáticos de Baltimore prendidos Salud para Juan Camilo, saludo para el estilo en el chat Y sin embargo, salió Cody Rose a interrumpir a nuestro querido Seth Freaking Rollins Y cuando Cody Rose iba a preparar la arma secreta Aparece la bestia vaquera Brock Lesnar is here Y llegó con todo el arma ready Con las balas ready Y vino para hacerle un fatality a Cody Rose, Brock Lesnar Pero salió sorprendido Brock Lesnar fue sorprendido por un Cody Rose Que lo sorprendió Un Cody Rose que en verdad atacó a Brock Lesnar Un Cody Rose que tenía hambre de ver a Brock Lesnar Y por fin Hoy se le dio Saludos amigo ahí Amigo Bartolone Gaspar Que nos está siguiendo en Facebook Vimos hoy a un Cody Rose Con deseo de hambre Deseo de comerse a Brock Lesnar Y se le dio Hoy Cody Rose salió Adelante Quiero mostrar que Cody Rose se tiró arriba de Brock Lesnar En este Monday Night Raw Y tú te das cuenta Que Cody Rose no vino a aguantarle nada a nadie Cody Rose vino a mostrar valor Y a mostrar lo importante que es Cody Rose Y Cody Rose se fue a los puños Cody Rose se fue a los puños contra Brock Lesnar Hoy en Monday Night Raw Y vimos como Cody Rose tuvo la oportunidad de pegarle el cutter de Rose para Brock Lesnar Y lo conectó en el medio del ring Y adivina quien salió bailando de último Cody Rose señores Cody Rose salió feliz Salió Salió feliz y contento En este final de Monday En este inicio segmento de Monday Night Raw Quiero decir Saludos para la gente tan conectada Señoras y señores Suscríbete Prende tu like Y me fascina Repito Me fascina Ver a este Cody Rose Déjenme yo poner mi imagen aquí en la pantalla Déjenme poner yo mi cara en la pantalla Déjenme un segundito Me fascina ver a este Cody Rose Con deseo De comerse al mundo Me encanta I love it I love it Me encanta Cody Rose Básicamente mandándole un meta mensaje A Brock Lesnar De que mira Brock Si tu eres la bestia vaquera Y todo el rollo Pero yo soy Cody Rose Yo soy el hijo de la leyenda Dusty Rose Y digan lo que digan Tu no puedes conmigo Digan lo que digan Yo soy Cody Rose Yo soy leyenda Tu no Brock Y este fue un momento especial Para Cody Rose Al final Brock Lesnar Se fue Molesta Brock Lesnar Se fue molesta Del ring Enojadísimo Quilladísimo Brock Lesnar Se fue Enojadísimo Porque No pudo sacar La delantera No pudo sacar La delantera Tu te das cuenta Que Brock Lesnar Tenia planes De 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 Sabotear A Cody Rose Esos planes Brock Se te fueron a pique So Me fascina Ver como WWE Le dio hoy a Cody Rose El push Le dio a Cody Rose Ese valor Es para que se vea fuerte Suscríbete señores Prende tu like Estamos en vivo en directo Ellos latinos Hablando de Monday Night Raw Pero continuamos señores Con el segmento De Seth Rollins En el ring Y Seth Rollins Tuvo una gran idea Seth Rollins dijo Quiero Hacer Un combate abierto Yo soy Seth Freaking Rollins Y Seth Rollins Cuando Estaba contando Su promo Fue Interrumpido Por los Por los caballitos Del día Del juicio Y esta gente Llegaron Para interrumpir Al gran Seth Rollins Y El día del juicio Tenia Unos planes Donde Rhea Ripley Mandó a callar A Seth Rollins Y le dijo a Baylor Que se encuentra bien Priest le hizo saber A Seth Rollins Que debería de prepararse O de preocuparse Más por el maletín Ya que podría Cajearlo Hoy Hoy en vivo En directo So Ya tu sabes Damien Priest Confrontando A Seth Rollins Dijéndole saber Oye Seth Prepárate Mejor Averíguate Por mi Seth Averíguate Por mi Yo tengo este maletín Yo tengo Lo puedo Cajear Lo puedo En cualquier momento Darte tu paliza Y convertirme En el nuevo Campeón So Básicamente Damien Priest Sushi Llámalo Bombero A Tangana Tangana Por poquito Salud para toda La gente en el chat Salud para Mi bienvenido Juan Camilo Dice aquí Dice amigo Juan Camilo En el chat Hugo Hoy Ay Dios mío Cody Ross Con Cody Cody Ross Con el Cody Cutter Brutal 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 Está el rojo Vivo Tangana Tango Ya tu sabes Huguito Ya Huguito Dando sus narraciones Solamente épicas No es verdad Tengo que admitirlo Tengo que admitirlo Hugo Sabinovich Una de las voces Más Importante Del mundo A lucha libre Igualito Con Carlos Cabrera Uno de las voces más importantes de la lucha libre Yo no puedo negarlo No puedo decir que no Y yo extraño las voces de estos caballitos Estos caballitos fueron los buenos Estos caballitos fueron los que marcaron un historia Estos caballitos fueron los que marcaron un historia En el mundo de la lucha libre En las voces hispanas Bueno, continuamos hablando de Monday Night Raw Básicamente después Rhea Ripley Aceptó un combate por Dominic Mysterio Donde Dominic Mysterio va a tener un Aceptó el reto abierto de Seth Rollins So vamos a tener hoy a Seth Rollins vs. Dumb Dumb Hoy, 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 hoy En Monday Night Raw So, estamos activos señores Gracias a toda la gente que acaba de suscribirse Bienvenidos todos Prende tu like, salud para la gente de Facebook Que están siguiendo en Facebook Saludos para Jamie, Noemi Saludos para toda la gente bella que están conectada Señores, estamos aquí hablando de lucha Pura lucha libre Y de una vez, señores, me voy a aceptar Me voy a meter Vamos a hablar del primer combate de la noche Damon Priest vs. Shinsuke Nakamura Este fue básicamente Este fue básicamente El primer combate de la noche Damon Priest vs. Shinsuke Nakamura Este aquí Ay, mi brother No juegues con mis sentimientos Tienes la camiseta de nuestro jefe tribal Después de la derrota Juan Camilo Estoy dolorido Estoy dolorido Con la perdición de Roman Reigns Creo que el sábado y el domingo Fueron días difíciles para mí Porque ver al internet Y a los fanáticos de lucha libre Riendose de Roman Reigns Riendose de la perdición del jefe tribal Esos son gente Mala Que me pone triste La gente le encantó Ver la caída De Roman Reigns Y a mí, señores Me dolió Me dolió ver a nuestro jefe tribal Caer En el paper of the money in the bank Esto no se hace Seguimos, señores, hablando de money Digo, de Monday Night Raw Damien Priest vs Shinsuke Nakamura En este combate Ambos empezaron forjeando Con Nakamura logrando contraatacar Utilizando sus piernas Sin embargo, Damien Priest lo bloqueó Con una patada Y tuvo una gran ofensiva Nakamura consiguió sacar su rival Fuera del ring La acción lo llevó a cabo allí Con Priest tomando ventaja Con conectar un suplex Sobre la barrera protección So, tú te das cuenta, señores Que este Monday Night Raw Se lo están dedicando a Damien Priest Y como Damien Priest Es el ganador del maletín Dominó este combate Damien Priest castigó a Nakamura Contra la barrera Y seguía la acción Nakamura estaba muy cerca Con un paquetito Para llevarse la cuenta Pero, 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 pero Damien Priest venció a Nakamura Hoy en Monday Night Raw So, felicidades para Damien Un caballito que siempre está activo Un caballito que siempre está pendiente Me encanta Damien Creo que Damien fue una de las selecciones Uno de los mejores Creo que Damien Priest fue una buena elección Para que ganara en Money in the Bank Creo que Damien Priest Está completo Ok, siguiente segmento que me gustó Mi segmento favorito de la noche China Blazer y China Blazer y Ronda Rousey Se encuentran Y se ven las caras Hoy En Monday Night Raw So Esto fue algo muy interesante Porque Recuerden que Ronda Rousey Fue traicionada por China Blazer So Quiero aquí hablar con ustedes De este Gran segmento So China Blazer Llega hoy Para Confrontarse Con Ronda Rousey Tener su segmento Y Hay que admitirlo Está interesante Este segmento Porque Yo Personalmente No me esperaba Que perdí Que este grupo Se desbaratara Yo no esperaba Que este grupo Se desbaratara Y ver que este grupo Se Se Lo separaron De última hora Me llena de orgullo Me llena de orgullo Me sorprendieron Y creo que camino A SummerSlam Vamos a tener Este gran Este gran combate De dos chicas Preparadas Y China Blazer Merece ganar O en SummerSlam Dice aquí Juan Camilo En el chat Está interesante Porque Verán a Roman Reigns Con mucha vulnerabilidad Más humano Y otro Y por otro Ver un personaje De Roman Reigns Más Desquiciado Más peligroso Buen punto Juan Camilo Buen punto Creo que A esta historia Le acaban de Abrir Y Y preparar Más 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 cosas Creo que Esta historia Tiene Más niveles Hay que Seguir Sacándole Más Más A esta historia So Sin lugar a duda Roman Reigns Y Jey Uso Acaban de Debloquear Otro nivel Otro nivel Créanme Esto va a seguir Siendo puro cine Esto apenas Acaba de empezar En mi opinión Ahí está Reconózcanlo So hablando Del segmento De Ronda Rousey Y China Blazer Señores Ronda Rousey Llegó Pero rápidamente Fue interrumpida Por China Blazer Quien le dijo Que estaba Harta de escucharla Ronda Rousey Le pidió Una Explicación Y China Le dijo Que La única Explicación Que debe Es que De haberle Traicionado A WWE So básicamente Tras una breve Discusión Ambas ya se fueron A los golpes Con China Blazer Tomando la ventaja Y aplicándole El ankle lock Y un Rodillazo Ronda Rousey Pidió A China Que regresara Pero esta No le hizo Caso So vimos Como Estas tipas Se dieron duro En el ring Y se vendió Muy bien Esta movida Se vendió Ese rodillazo Fue uno De los mejores Rodillazos Que yo he visto En la historia De WWE China Blazer Se comió A Ronda Rousey En el micrófono Ronda Y le respondió Digo a ti Esto fue Interesante Ver a estas dos chicas Que tienen Tienen un background De la UFC Creo que Esta interesante Esta muy interesante Creo que Y oiga Lo interesante Del caso Que los dueños De WWE Se llaman Endeavor Son Los dueños De la UFC So Que coincidencia Que yo estoy Dándole push A mas Gente De la UFC Es coincidencia Hmm Es coincidencia Me pregunto yo O es Planeado No se si me da Entender No se si me da Entender A ver A ver A ver A ver Saludos Para todos Ya se están Ahí señores Bueno seguimos señores Hablando de lucha libre Prende tu like Activa la campana Suscríbete Siguiente momento De la noche señores Sonia Deville Y Chelsea Green Llegaron las mamasotas De Monday Night Raw A su combate Que tuvieron hoy A las cariñosas Se que me gustó Camilo Me gustó Me gusta Quiero ver A China Blazer De NXT Juanca 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 Peligro 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 Me gustó también Juanca Estoy contigo Estoy contigo Señores Estoy contigo Señores En este Monday Night Raw Tuvimos Siguiente Siguiente Lucha de la noche Sonia Deville Y Chelsea Green Versus Ken DeCarter Y Katana Chance Versus Eva Nikki Cross Versus Candle Reyes Edie Hartwell Versus Dana Brooke Y Tenga Knox Ellos tiraron Un montón De féminas Por la oportunidad Esto básicamente Es un tag team Torneo Turn oil Por la oportunidad Por los campeonatos En parejas Indiscutibles Si descargaste los audios Que te mandé Lo tengo aquí en la computadora Lo puedo dar play Juanca Yo lo tengo Lo tengo ready Aquí Juanca Déjame yo abrirlo aquí Yo tengo esos audios ready Papá So Continuamos Aquí hablando De Monday Night Raw Repito Tag Team Turn Oil Donde Al fin del día Chelsea Green Y Sonia Deville Se llevaron La Victoria Si Escuchaste bien Sonia Deville Y Chelsea Green Se llevaron la victoria So Ver a estas chicas Un tag team Turn oil Yes sir Juanca Un tag team Turn oil Y Después del combate Adivinen que Después del combate Llegaron Nuestras campeonas Campeonas femeninas Liz Morgan Raquel Rodríguez So Creo que Sin lugar a duda Esto está Puedo Interesante Creo que Creo que WWE le está poniendo Una énfasis Buena A la tag team Creo que ellos le están Salud para mi amigo Kian El príncipe Que dejó Se suscribió en YouTube Salud para ti Mi pana Que viva la lucha libre Estamos aquí hablando De lucha libre Mi hermano Y tú te das cuenta Como WWE Le está tratando De dar esa énfasis A los tag team Champions de la femenina Y ya no es indiscutible Déjame arreglar Lo que dije Ahí ven en la pantalla Ya no le están llamando Los tag team Indiscutible Le están llamando Los tag team Women's tag team Champions That's it Eso es todo So Parece que WWE Ha cambiado De parecer Y no quieren Llamarlo Indiscutible Lo que sea Lo dejaron Simple So Seguimos aquí Hablando De Monday Night Road Prende tu like Activa la campana Suscríbete Seguimos aquí Hablando de Lucha libre Y vemos señores Como vamos a tener Ya pactado Básicamente Liv Morgan Y Raquel Rodríguez Versus Chelsea Green Y Sonya Deville Creo que ese va a ser El próximo combate Confirmado hoy En Monday Night Road Me gusta que Liv Morgan Tiene los campeonatos En pareja Creo que ella le da La importancia Y el valor Que necesitan Los campeonatos En pareja Recuerden señores No todos Pueden tener Los campeonatos En pareja Hay gente que Le pierde el valor O la importancia Eso es importante Después señores Brincamos el siguiente Segmento de la noche Los títulos En parejas De NXT Valieron M Si Hay que ser sinceros Juan Camilo Ellos Dijeron Mandemos eso A la chingada Eso no vale nada Dijeron ellos Los campeonatos En parejas De NXT Son No bueno No bueno No bueno No bueno Señores Aquí tengo que Anunciarles Que Summer Slam Será en vivo Agosto 5 Sábado Desde Detroit So Ahí está Con una temática Con un Tan como Tienen un tema El team O la temática De Rápido y Furioso So Me gusta Summer Slam Rápido y Furioso Anoten la fecha Agosto 5 Están avisados Ya Están avisados Seguimos Con el próximo Segmento Becky Lynch Llegó La Becky Y una vez Que decidió Dar vuelta A la página De Money in the Bank Recordó que tiene Un asunto pendiente Con Trish A quien llamó So Trish Apareció Y adivinen Que Trish Llegó Con Soy Stark Así que Me dijo Juan Camilo Summer Slam Desde el Fort Field Papá Let's go Let's go Papá Eso va a estar bueno Juan Camilo Eso va a estar bueno Pero eso va a estar bueno Creo que eso va a estar muy bueno Va a estar bueno Summer Slam Créganme Lo que es Money in the Bank Summer Slam Razo Mania Rollo Rumble Elimination Chamber Son los mejores Pay Per Views Que tú no te quieres perder Esos 5 Pay Per Views Mejores de los mejores Créganme Mejor de los mejores Son los Pay Per Views Que tú no te quieres perder So La macho Soy Stiles Juan Camilo Pinche Juan Camilo So Trish Stiles Apareció Con una protección De nariz Y tras burlarse De público Y decirle Que aún Con la máscara Es la más hermosa Y dijo Que no estaba Apta Para luchar Pero Becky Lynch Pidió a Soy Stark Para patearle el trasero Trish Stiles Se rehusó Y dijo Que nadie es mejor Que ella Y que tal vez Soy Stark Lo que sea Si es Básicamente Trish Stiles Está diciendo Que Soy Stark Es lo único Que puede estar cerca De ser mejor Que Trish Stiles En el futuro Después Becky Lynch Se burló Se burló De las palabras De Trish Y la Incitó A enfrentarse Diciéndole Que era Una cobarde Por no Querer Enfrentarla Y Trish Stiles Dijo Que la división Femenina Es relevante Gracias A ella Escuchen Ahí Palabras Han habido Señores Palabras Han habido Palabras Han habido Juan Camilo Estamos en En directo Esto es PG Esto es Acto Para niños Seguimos Con el Próximo Segmento De la noche Cody Rose Baltimore De que quieres Hablar Es broma Es broma Cody Rose Llegó A Monday Night Raw Y Unas preguntas Le querían hacer A Cody Rose Donde fue Entrevistado En el ring Y dijo Que estaba Esperando Por Brock Lesnar Así que Lo Lo atacó En cuanto Lo vio Y admitió Que ambos No pueden Coexistir Así que Mostró Su Predisposición A luchar Contra Él En cualquier Momento Así que Juan Camilo En el chat Hablando En serio Trish Me quitó El sombrero Ante Ella Recibir Un spot Sobre La escalera Increíble Oye Oye Juanca Trish Trish En Money In The Bank Se la jugó Como Cualquiera Muchachita Jovencita De veintipico Años Creo Creo que Yo no esperaba Que Trish Trish Se la jugara De esa manera Se la jugó Se la jugó Amigo Rodrigo Hermano Serás que Hermano Será que Falta Una lucha Más Entre Cody Rose Y Brock Lesnar Saludo Amigo Rodrigo En el chat Rodrigo Yo Mira Mi opinión Tengo Tengo emociones Mixtas Por si Soy sincero Rodrigo Creo que Ya Están Empujando Están Empujando Demasiado Ya Lo de Cody Rose Y Brock Lesnar Creo que Cody Rose Ya tuvieron Ya tuvieron Demasiados Momentos Ya tuvieron Sus combates No sé Si me voy a Entender Ya Cody Rose Están En Facebook Con Camilo El Dashing Ya tú sabes Ya Cody Rose Y Ya 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 Tuvieron Sus combates Para Que Para que Están Haciendo Otra vez Cody Rose Contra Brock Lesnar Yo creo que Ya Lo están Quemando En mi opinión Lo están Quemando Están Quemando A Cody Rose Y Brock Lesnar Creo que Ya Los fanáticos Estamos cansados Soy de Bolivia Saludos Bendiciones a ti Hermano Gracias mi amigo Hermanito Te quiero mucho Te de Bolivia Rodrigo Esa es mi opinión Yo creo que Lo están Lo están Quemando Lo de Brock Lesnar Y Cody Rose Deberían De esperar Pero Conociendo A WWE Mi hermano Si te soy Sincero Brock Lesnar Vende Brock Lesnar Vende Juan Camilo Lo sabe Mientras que Brock Lesnar Siga Vendiendo Tickets Y Siga Llenando Arenas Ellos van A seguir Dándole Pero Brock Lesnar Y Cody Tienen Que Terminar Su Rivalidad Con Una Estipulación Si le dan Una Estipulación Que sea Interesante Y Que le de El combate Algo Un tono Especial Yo lo compro Pero si es lo mismo De que Cody Rose Y Brock Lesnar En un combate Regular Con lo mismo De siempre Digo yo Mejor Ni Lo hagan Si lo van A hacer Lo mismo De siempre Mejor Ni Lo hagan So Esperemos Que WWE Nos escuche Y nos De algo Diferente Esa es mi opinión So Vamos a seguir Hablando de lucha libre Señor Le pregunto Un like Activa la campana Suscríbete Estamos hablando Repito De Cody Rose Versus Brock Lesnar Creo que Esa es la historia Es el rumbo Que está tomando WWE Eso es lo que pinta Y No es que esté mal Es que a veces Se siente muy Repetitivo En mi palabra Muy Repetitivo Esa es mi opinión Esa es mi opinión Señores Pero mucha gente Siente como Juan Camilo Que pueden darle Un Iquit match Un Iquit match O un combate Un Bulldog match O un combate Sin De calificación Algo Algo interesante Ellos pueden Ellos tienen Chance De darle Algo bueno Y Brock Lesnar Es muy Entretenido En el ring Eso Hay que Hacerlo A Brock Lesnar Brock Lesnar Es muy Entretenido En el ring Él tiene Carisma Aunque los Combates A veces Son muy Cortos Pero es Otra conversación Ok señores Seguimos aquí Señora Hablando Lucha Libre Prende tu Like Suscríbete Activa La campana Hablando De Monday Night Row Gracias a toda La gente Que se acaba De suscribir Este fin De semana Fue un fin De semana Lleno De muchas Buenas Vibras Mucha gente Se suscribió Mucha gente Nueva Gracias a toda La gente Que se suscribió Dejó su Like Bienvenidos A todos Ustedes Ok here We go Next Match O lo que Pasó Siguiente Monday Night Row Relevos Mixto Alpha Academy Versus Los Viking Riders Yes Lo escuchaste Aquí Alpha Academy Versus Los Viking Riders Combates The Jobbers Combates The Jobbers Here we go Combates The Jobbers Relevo Mixtos Oh my god Salud para Juan Camilo En el chat Pinche Juan Camilo Con la Con el Oh my god Mixto Camilo Combates The Jobbers Mi pana Combates The Jobbers Continuemos Señores Hablando De Monday Night Row Tiempo De relleno No voy a perder Mucho tiempo En los combates De relleno Te voy a decir Lo que pasó Y barabim Barabum The real guys In the room How you doing So combates De relevo Señores Teníamos aquí Combates De pinches Relevos De los rellenos Relleno Time Como hemos Juan Camilo En el chat Y básicamente W1 Dio un combate De Alpha Academy Versus Los Vice King Riders Donde con una Enredadera De Maxine Sobre Bajala Se llevó la victoria Los queridos Alpha Academy Ganó Un combate Hoy En Monday Night Raw Y después Señores Seguimos con Los próximos Combates De anoche Otro combate Es relleno Combate Relleno Más combate Relleno Hay que hacerle A Chad Gable Que dio un buen Combate Chad Gable Se alució Este básicamente Fue el debut De Maxine En un combate De Monday Night Raw Pero próximo Combate Natalia Versus Rhea Ripley Demasiado Predecible Se van Camilo Maxine Drupi Muy bonita Señores Natalia Versus Rhea Ripley Hoy En Monday Night Raw Un combate Super relleno Muy predecible Este combate Hay que admitirlo Muy predecible Donde en este combate El campeonato mundial Femenino Rhea Ripley Versus Natalia Este combate Lo ganó Rhea Ripley Con la movida Llamada De Raptile Y victoria Para Rhea Señores Rhea Va a tener Ese campeonato Por mucho tiempo Mucha gente Va a intentar Quitárselo a Rhea Pero créanme Rhea Ripley Va a tener Ese campeonato Por mucho 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 Tiempo Digan lo que digan Van a venir Mujeres Que van a querer Quitárselo Y no van a poder Porque Rhea Ripley Es lo mejor Que tiene ahora mismo WWE En términos de Féminas Después señores Tuvimos el siguiente Combate Matt Riddle Versus Giovanni Ben Chi El Original Bro Mr. Maria Le llamo yo Mr. Maria Para mucha gente Que lo reconoce Como Mr. Maria El Original Bro Tuve un combate Hoy señores La pregunta es Donde está Randy Orton Cuando va a regresar Randy Orton Esa es la pregunta De muchos Donde con una Enredadera La victoria rápida Fue para Matt Riddle Después del combate Apareció Drew McIntyre Drew McIntyre Apareció Drew McIntyre Señor Ya tu sabes Drew McIntyre Is here Y Drew McIntyre Llegó Para verse Las caras Con Alguien Que conocemos Con Gunter So Están preparándonos Esta historia De Drew McIntyre Versus Gunter Y En SummerSlam Pero Vamos a seguir hablando De Monday Night Raw Tras el combate Cancer y Ben Chi Castigaron a Riddle Pero llegó Drew McIntyre Para castigar A los dos Miembros de Y Premium Mientras que Invitaban a Gunter Para que Aparezca So Como ustedes se dan cuenta Esta rivalidad De Gunter Versus Drew McIntyre Se tiene que dar En SummerSlam Si no es SummerSlam El Monday Night Raw Antes de SummerSlam Pero Creo que aquí Hay potencial Hay niveles Hay niveles Y si WWE Es inteligente Y quieren Deberían de Dar el campeonato A Drew McIntyre Créame Si no lo hacen Si no Si no Dejan el campeonato A Drew McIntyre Es una mala movida Seguimos Seguimos Amigos Juan Camilo Este reinado De Rhea Ripley En mi opinión No has sabido Que hacer con él No tienes rivales Creíbles Creo que Ese ha sido La única Falla De este reinado De Rhea Ripley Estoy contigo Y creo que WWE Desafortunadamente No tiene Estoy contigo Juan Que estoy contigo No tiene No tiene rivales Creo que WWE Se ha quedado Sin rivales Se ha quedado Es una pena Juan Camilo Es una pena Pero Es una pena Pero es la verdad Creo que Rhea Ripley Muy buena En el ring Muy buena En lo que hace Rhea Ripley Una tremenda luchadora Tiene un buen personaje Pero En vez de En verdad Para tu poder Brillar En WWE Tu necesitas Tener un buen Oponente Creo que Eso es algo Más que obvio Para tu poder Brillar En WWE Tu necesitas Una mejor Oponente Necesitas tener Un buen Oponente Porque Este es un combate De dos personas No de uno So Creo que WWE Ha perdido La oportunidad De buscarle Una buena Oponente A ella A Rhea Ripley Y se ve débil Rhea Ripley Entonces Juan Camilo El Marías Marino Que Debe Debe estar tomando Unas cervezas Con Drew McIntyre En Baltimore Estoy contigo Se paran en un bar Cerca aquí En Baltimore Y se están dando Una pura chelas Como dicen allá En México Cervecita Para pasar el tiempo Estoy contigo Ahí mi pana Juanca Estoy contigo Estoy contigo Señores Evento Estelar De la noche Seth Freaking Rollins Versus Dominic Mysterio En un combate Donde No sé No sé Que sentir Será esta La caída Del Del día Del juicio Será esta La caída Del linaje Que todos Están hablando No sé Pero Te voy a hablar Lo que pasó En este combate Seth Freaking Rollins Versus Dominic Mysterio Seth Rollins Dominaba Los primeros Tramos Del combate Mientras que Rhea Ripley Y Damien Priest Estaban Expectando Fuera Fuera del ring Los minutos Transcurrieron Y Seth Rollins Seguía en control Hasta que Rhea Ripley Y Priest Intervinieron Y lograron Empujar A Rollins Dándole Dándole una apertura A Dominic Mysterio A quien A pesar De sus Ataques No logró Conectar Su plancha Y volvió A recibir Su merecido Priest Quien estaba Cerca También recibió Lo suyo Y ya pensaba En el desquite Al final Damien Priest Atacó A Rollins Y se Decrató La descalificación Y aquí Después Después que terminó El combate Nos dimos cuenta Que hay Problemas En el día Del juicio Hay Problemas En el día Del juicio Y que Que yo digo Con eso A que se refiere Esto Yo te voy a explicar Lo que estoy hablando Te voy a explicar Lo que estoy diciendo Básicamente El día Del juicio Estaba discutiendo Al final De Monday Night Raw Yes El día Del juicio Estaba discutiendo Al final De Monday Night Raw Estamos viendo Me parece Que el linaje Y el día Del juicio Van en el mismo Camino Que Damage Control No digas mamadas Mary Jane Pero señores Creo que No me quiero reír Es un momento complicado Para el día Del juicio Y para el linaje Y para el damage control Pero Tras el combate Damien Priest Continúa Castigando A Seth Rollins Dentro y fuera Del ring Pero no pudo Azotarlo Contra la mesa Seth Rollins Intentó contraatacar Pero Dominic Lo salvó Y le pidió A Damien Priest Que caje el maletín Pero apareció Prince Baylor De la nada Digo Prince Baylor Finn Baylor De la nada Y atacó A Rollins Pero se llevó A Damien Priest Consigo Cuando estaba A punto De realizar El cajeo Ambos empezaron A discutir Y Dominic Mysterio Los llamó A que se calmaran Aunque no sirvió De mucho Porque Rollins Se fue Aplicándole Un peregrin So No digas mamadas Mary Jane So Ya ustedes Se están dando cuenta Señores Que se está Deplomando El día Del juicio Vamos a tener Que llamar A Homero Simpson Que venga A arreglar La situación Porque desafortunadamente El linaje No solamente El linaje El linaje Con Damage Control Y ahora El día del juicio Al final De Monday Night Raw Se terminó Con el día Del juicio Teniendo problemas Y esto a mi No me gusta Señores Yo Yo No 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 me gusta Ver la autodestrucción Del linaje Ver que El linaje No se están Entendiendo Porque Esto puede ser Que le cause A Damien Priest Una fallida Un cajeo fallido Esto puede ser Que Damien Priest Tenga un cajeo Fallido Porque Los problemas Que hay Entre el grupo So Hay que Eso no es bueno Eso no está bueno Esperemos que El día del juicio Siempre quiero decir Linaje Pero el día Del juicio Van a tener Que arreglarse Van a tener Que arreglarse Si no Esta telenovela No va a llegar Tan lejos Vamos a tener Puro cine Como de Roman Reigns Y Los Susos Hoy en Monday Night Raw Tuvimos Puro cine Como los Señores Estamos A la mera M Aquí está tu nariz Y tu peluca De arco iris Te las ganaste María La del barrio Portuguisando Por Josh Verde La telenovela La telenovela Ya tu sabes De Univision Con Telemundo Repito señores La autodestrucción Del linaje Se acerca Porque no se No se si Damien Priest Fuera de broma Fuera de relajo Yo no se Si Damien Priest Pueda ser Un main eventer Una superstria Que pueda ser En el evento estelar Y tener un campeonato Importante Estando en una facción No creo No creo Yo creo que No se No se No lo se Bueno Si aparece Bray Wyatt Eso puede Eso puede cambiar Eso puede ser Otra historia Uno nunca sabe Pero Bray Wyatt Está por allá Ya tu sabes Yo te bendiga Felicidades Señores Esto ha sido Mundo de la Roja Señores Creo que Cubrimos todo Básicamente Monday Night Raw Después De Lo que viene siendo Money in the Bank Salud para Manuel Si gano en YouTube Señores A-J-O-W-W Al final Dice aquí Juan Camilo Que envidia Me da Dominic La forma De que Como mami Ria Ripley Lo ha cuidado Juan Camilo Dios te bendiga Juan Camilo Dios te bendiga Felicidades Dios te bendiga Felicidades Dios te bendiga Felicidades Creo que Dominic Es el que tiene Una suerte De pinga Hay que admitirlo Dominic Dominic Tiene un privilegio De YouTube Si tu quieres Que te pase el link Tu lo dejas en los comentarios De Facebook O de YouTube Y te paso el link En los comentarios Si lo quieres Agosto 5 Summer Slam Ok La telenovela Del día del juicio The Bloodline Continuará Donde ya Ya Oh Oh Antes de irme Señores Antes de irme Último Quiero una noticia Sobre LA Knight So Ha salido algo LA Knight Señores Tengo que dar esta noticia Antes de irme Dejen su pinche like Para más So Ha salido en todas las páginas Ha salido en el Daily Mail En PW Insider Ha salido en todos En todos los sitios Sport Kieda Fightful News Select The Wrestling Forum Es totalmente en Reddit En YouTube En todos lados Entonces yo Esto hay que hablarlo So Voy a leer este artículo De Sport Kieda Ok señores Sport Kieda Donde Habla Ya ustedes saben De donde yo voy Ya ustedes saben Para donde yo voy Están acusando Señores A LA Knight De copiarle A La Roca Y Stone Cold Vamos a hablar Vamos a hablar de esto Vamos a hablar de esto Por un segundo Vamos a hablar de esto Antes de yo irme So Ringside News Hablo de esto Todo el mundo Hablado de esta vaina Dije yo Diablo Hay que hablar de esto Porque esto es lo que Está pegado Ahora mismo Hay que decirle Está interesante el tema Está interesante Porque hay que tocarlo Ok señores Here we go Here we go Salud para toda la gente Señores Prende tu like Ativa la campana Noticia Chisme Antes de ir Un chisme Último chisme Antes de irnos So LA Knight Está Siendo acusado Por copiarle A La Roca Y a Stone Cold Según reporta Aquí Saludos a mi amigo Guillermo Que está ahí en el chat De México Saludos Bienvenido Guillermo Te quiero mucho Saludos Saludos LA Knight Ha sido acusado De copiarle La Roca Esto lo reporta La página De Lucha Libre Llamada Sport Aqueda Donde Básicamente LA Knight Y la forma De que él habla En el micrófono Y lo que dice En el micrófono Ha sido una copia Barata De La Roca En una entrevista Que dio LA Knight A la página Llamada De Jali No Una entrevista Con Nuestro querido BT Sport Estuvo una entrevista Con BT Sport Donde Nuestro querido Ariel Hawali 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 Como se llame Le hizo una pregunta Sobre lo que está pasando Aquí en el drama Saludos de España Saludos para amigo Ariel en España Donde Le hicieron una pregunta Ariel le dijo A Elina Oye Elina Esto fue Money in the Bank Allá en Londres Que tu piensas De las acusaciones Que te están dando Sobre Que tu estas copiando Una copia barata De La Roca De Stone Cold Escuchen esto Escuchen esto Esto es una telenovela En vida real Y Esto fue en palabra Por palabra Lo que dijo Le respondió LA Knight A Ariel Cuando estaba En la escuela secundaria Estas palabras De LA Knight A la pregunta Sobre Si es la copia barata De La Roca Y Elina Dio lo siguiente Cuando yo estaba En la escuela secundaria Esos muchachos La Roca Y Stone Cold Eran como mi pan Y mantequilla Esos son los muchachos Que quería ser Yo cuando Tenía 16 años Y 17 años Mi patrón De habla normal Todos los días Cuando estoy Hablar contigo Y probablemente Se debería De alguna manera De ellos Básicamente El patrón De que Elina Tiene Es como Influenciado Por La Roca Ojo Ojo Porque Básicamente Elina Está diciendo Que el fue Inspirado Por La Roca Y Stone Cold Cuando era joven Y de una manera A otra A el No le importa La crítica El dijo En esta entrevista Pero el es Un fiel seguidor De La Roca Y de Stone Cold Desde que era joven El dijo Que esos 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 son los tipos Que quería hacer Cuando yo tenía 16 y 17 años Mi patrón De hablar Normal Se viene De ellos Que la forma De que Elina Habla Viene de ellos Porque el Amiraba La Roca O la mira La Roca Y el amira Stone Cold So Hay que admitirlo Hay que ser sincero Sé que Juan Camilo En el chat Yo no creo Que Les copie No creo Que No creo Que les copie Para Eli Knight Está haciéndolo Él mismo Él viene Así Desde Impact Wrestling Y NWA Cuando se llamaba Eli Drake Buen punto Juan Camilo Buen punto Básicamente Es que ahora Que Eli Knight Está ganando La fama mundial Sé que amigo Juan Camilo Pero eso Es una inspiración Eso es muy diferente A ser un copión Claro Una inspiración Es una inspiración Ser copión Es diferente Son dos cosas Diferentes Creo que la gente Anda buscando Cualquier forma De ser Hater De Eli Knight Yo me estoy dando cuenta Ellos están buscando De cualquier forma De ser Hater De Eli Knight Y creo que Eso no es justo Para él Creo que el tipo Está haciendo un buen Trabajo Hay que admitirlo Pero Tú te das cuenta Cuando un luchador Hace un buen Trabajo Va a tener Haters Esa es la Esa es la Razón Cuando un luchador Hace un buen Trabajo Un youtuber Un comediante Un actor de Película Un doctor Un abogado Un ingeniero Cuando todos ellos Hacen un buen Trabajo Van a tener Haters Los haters Es algo natural De la fama Y cuando tú eres Bueno en lo que Haces Eso es todo En mi opinión So Eli Knight No le pares bolas A la gente Que te están llamando Copión Creo que la gente Solamente son unos haters Te tienen envidia Sigue haciendo un buen Trabajo Sigue enfocado Sigue trabajando Duro con tu personaje Que tu personaje Está ganando Un push Interesante Y no Dejes Que la gente Te pare Repito señores Eli Knight Ha sido Llamado Copión Barata Una copia barata De La Roca Y de Stone Cold Pero Eli Knight Dice que Ellos me inspiraron A ser quien yo soy hoy De una manera muy humilde Se lo dijo a Ariel Y creo que el tipo Fue sincero No sé que ustedes opinen Juan Camilo me dio su opinión Ahí en el chat Yo estoy con Juanca Creo que Eli Knight Básicamente Fue una inspiración Para él Pero no Signifique que Él quiera ser Como La Roca 100% Creo que es muy diferente Tu tener una inspiración A ser copión Creo que Están confundiendo Están confundiendo Estos términos Donde una cosa No tiene que ver Con la otra Y los faráticos En el internet Especialmente En el internet Se confunden rápido Y todo sale De contexto Todo en el internet Se sale Fuera de contexto Hay que tener Mucho cuidado Con lo que están Haciendo con Eli Knight Y esperemos que esto No le afecte Su carrera profesional Bueno Vamos mañana O el viernes Me cuida Dios te bendiga Dios te bendiga Buenas noches mi gente Ello Latino Aquí Cerrando el stream